¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estoy muy contento de estar de regreso en mi casa. Hoy vamos a hacer el desempaquetado y review de esta bocina Google Home Mini, de las cuales ustedes se van a llevar dos de regalo, una vía Instagram y la otra vía YouTube. Ya saben, en cuanto lleguemos en este canal a los 2,100 suscriptores, vamos a hacer una rifa y ahí se va a ir una bocina. Cuando lleguemos al seguidor número 1000 en Instagram, vamos a hacer otra dinámica y ahí se va a ir la otra bocina. Entonces, pues tienes dos oportunidades de ganar. Vamos a ver el review, vénganse. Aquí está la bocina, bueno, pues viene en una cajita de plástico blanca. Esto es lo mismo que ustedes van a recibir, vamos a ver. Tiene esta parte como antiderrapante, ¿sí? Se detiene muy bien. Tiene un cargador y manuales. Eso es básicamente todo lo que te vas a encontrar adentro de la caja de tu bocina Google Home Mini. Vamos a conectarla. El cargador es micro USB. Este botoncito de aquí de mute se supone que si lo apagas o lo activas, la bocina no te está escuchando. Cuando esto está activado, la bocina te está escuchando todo el tiempo. Lo conectas. Prenden estos LEDs. Órale. Bienvenido a Google Home. Para comenzar, descarga la aplicación Google Home en un teléfono o tablet. Entonces, vamos por el teléfono. Nos vamos a Play Store y buscamos Google Home. Aquí está. Le dices instalar. Bien en inglés. Dice bienvenido a casa. Tu contenido y tus dispositivos todos en un solo lugar. Empezar. Puedo en esa cuenta. Está bien. Hay un tutorial. Vamos a decir que no. Y vamos a darle iniciar. Mi casa la voy a poner. Te pide permiso para conocer tu ubicación. Le dices que sí. Activas el Wi-Fi. Dice que encontró una bocina. Que si la quieres programar. Sí. Al mismo tiempo, la bocina emite estos colores. Y ya está conectada. ¿Escuchaste el sonido? Ok. Te pregunta la ubicación de esta bocina. Pues le vamos a decir que está en la bocina. Esta es mi red. Siguiente. ¿Quieres que le comparta la configuración del internet de la bocina? Sí. Ahí está buscando el Wi-Fi. Lo está configurando. Ya dice que está conectado. Y te dice pues que tienes que aceptar todos los términos y condiciones. Que nadie leemos. Ya está configurada. Ahora vamos a ver qué hace. El volumen está al 74. Aquí le subes o le bajas el volumen. Ok. Hey Google, ¿me escuchas? Ya no vamos a necesitar el teléfono. Ahora vamos a platicar con ella. Y ahorita está configurada en inglés. Voy a buscar la manera de configurarla en español. Hey Google, ¿cómo puedo cambiar tu idioma de inglés a español? Me dio todas las instrucciones para cambiarle el idioma. Vamos a donde dice Google Home. Presionamos aquí en el monito. Settings. Assistant. Y aquí está Languages. Ya le picas aquí. Y te da las opciones. Español, México o English, United States. Vamos a seleccionar México. Y listo. Ya vamos a poder platicar con Google en español. Ok Google, quiero un café de Starbucks. Hay al menos 10 ubicaciones a 10 kilómetros de distancia. Ok Google, ¿cuál es el clima para hoy? Hoy en Culiacán estará nublado. Se prevé una temperatura máxima de 29 y una mínima de 13. El termómetro marca 28 con cielos principalmente nublados. Ok Google, ¿cuándo es Semana Santa? Semana Santa empieza el domingo 14 de abril de 2019 y termina el sábado 20 de abril de 2019. Ok Google, ¿cómo sabes tanto? Tengo que darle un poco de crédito a internet. Ok Google, ¿cómo llego a Starbucks de Plaza Cinépolis? La mejor manera de llegar a Starbucks de Plaza Cinépolis en auto es por Boulevard. Pedro Infante, te tomará alrededor de 10 minutos con tráfico ligero. Ok Google, ¿cuánta agua debo tomar al día? Aquí hay un resumen del sitio web fitnessrevolucionario.com. Parece que hay división de opiniones en todo, menos en la idea de que debemos estar constantemente bebiendo. Tu cuerpo es 60% agua, debes beber al menos 2 a 3 litros de agua al día, al menos 8 vasos de agua al día. Ok Google, ¿dónde es Compudipot? La dirección de Compudipot MX es Gran Avenida El Dorado 839, Las Quintas, 80,060 Culiacán Rosales, Sin. Ok Google, ¿a qué hora cierra Costco? Costco Culiacán está abierto en este momento y cierra a las 8 de la noche. Ok Google, ¿qué me recomiendas comer en Culiacán? Hay al menos 10 fichas. El primero, Marisea, en Carlos Salinas de Gortari, 1740, Tres Ríos, Culiacán Rosales, queda a 7 kilómetros de distancia y tiene una calificación de 4.6 estrellas. Ok Google, ¿cómo llego de Culiacán a Guadalajara en carro? De acuerdo, la mejor manera de llegar de Culiacán Rosales a Guadalajara en auto es por México 15D. Te tomará alrededor de 7 horas y 53 minutos con tráfico ligero. Ok Google, muchas gracias por la información. ¡Qué bueno que te gustó! Como pueden ver, la bocina es inteligente, divertida, intuitiva. Es compatible con Nest, Philips, Wimo, Chromecast, Spotify, Netflix, YouTube, Google Fotos y muchísimas cosas más. En este video no les hice un demo de cómo pone la canción que le pides, es por qué YouTube te cancela el video o te multa si pones canciones. Y me hubiera gustado ponerles alguna canción, pero no se puede por las políticas de YouTube. Pero tú le dices, hey Google, toca una canción y lo hace. Amigos, muchas gracias por ver el video. Y ya saben, si quieren llevarse una de estas bocinas a su casa, solamente tienen que suscribirse y estar pendientes cuando lleguemos a los 2100 suscriptores en este canal. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!